Propicios días amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Saúl González y hoy venimos con el análisis de Indivisible, Indivisible o como queréis llamarlo, un RPG con toques de otros géneros que es o que ha sido bastante prometedor durante los últimos años y que ha podido analizar mi compañero Ramón Varela que es el encargado del análisis, yo como sabéis le pongo un poquito de voz a sus palabras. No me entretengo mucho más y vamos directamente a todo el meollo del juego que nos ha gustado bastante como vais a ver en el análisis tanto por sus puntos positivos como también por algunos puntos negativos que los tiene. Comenzamos. Desde el principio Indivisible ha sido un juego muy prometedor, aunque no podemos negar que cuando los creadores de Skullgirl se lo anunciaron en 2015 tuvimos al principio nuestras dudas con el juego. El paso de la lucha al rol podía ser muy arriesgado para Love Zero Games, creadores del juego, pero al final el título se aprovecha de todas las fortalezas del equipo. En todas las oportunidades que hemos tenido para jugar a este Indivisible el resultado ha sido siempre muy satisfactorio y la versión final es tal y como se intuía. Un excelente juego de rol con un interesantísimo sistema de combate, plataformas, un poco de exploración metroidvania y un apartado de visual redondo. De entrada vamos a comentar que algunos aspectos, analizados con lupa de forma independiente al conjunto, podrían no estar a la altura del género. Uno de ellos es la historia, suficiente para una aventura, plataformas o juego de acción, pero que sabe poco si lo comparamos con los juegos de rol más puros. Por motivos diversos que no vamos a estropearos en este videoanálisis, Agna, la protagonista del juego, deberá emprender un viaje y a lo largo del mismo se irán uniendo más personajes que tendrán su papel en la aventura, aunque su incorporación nos deja ver que la narrativa es bastante plana. Los amigos se unen a nuestra causa prácticamente al instante, sin un gran trasfondo, no importa que sea un joven o un prisionero, todos ponen su vida en peligro y se unen a Agna casi sin motivo. Indivisible es un juego de rol por sus sistemas jugables, no por la profundidad de la trama, aunque esto tampoco supone un problema grave tal y como vais a ver más adelante. De hecho, el propio equipo de desarrollo ha admitido que en algunas fases del mismo daba la sensación de que tenían dos juegos diferentes en uno, aunque al final está todo bastante bien cohesionado. Por una parte tenemos las plataformas y exploración metroidvania con un diseño que no es excesivamente complejo, por lo que no debéis esperar unos mapas demasiado liosos que nos hagan mirar constantemente el mapa. La mayoría de las rutas alternativas llegan a algún tipo de coleccionable o a un enfrentamiento contra enemigos, pero tampoco tenemos una gran necesidad de volver atrás para descubrir nuevos secretos. Lo que se haremos a medida que avanza el juego es conseguir nuevos movimientos que den algún tipo de ventaja durante la exploración a la protagonista, gracias a los personajes que se unen al equipo. Al principio Agna lucha con los puños, pero más adelante consigue un hacha con el que cortará unas barreras que endorpecían el camino, y otro ejemplo lo encontramos en un arquero del que obtendremos la posibilidad de disparar flechas. Si seguimos por los diferentes puntos del juego, aunque la parte de plataformas está ahí para dar aire fresco y variedad al título para espaciar las luchas, estas plataformas en las primeras horas pecan de simples, aunque a medida que avancemos por Indivisible también habrá ciertos tramos en los que cobran un protagonismo bastante importante y se vuelven muy exigentes. En lo que realmente marca las diferencias el juego es en su sistema de combate. En pantalla tenemos a 4 personajes, cada uno asociado a un botón del mando, que van recargando sus ataques con el tiempo. Si pulsamos su botón Ataca, y combinado con los botones de dirección, realizamos otro movimiento. Esto nos sirve para ejecutar vistosos combos y machacar al rival antes de que caiga al suelo. A medida que vamos progresando, cada personaje podrá acumular más ataques, y a todo esto hay que sumar una barra que se va recargando y que facilite ejecutar una técnica especial propia de cada personaje. La decensa también resulta muy importante durante el combate, pues se premia pulsar el botón del personaje en el momento de recibir el impacto. Y para los golpes de área tenemos otro botón que protege a todos los personajes. Si hablamos de los enemigos, estos son de estrategia variada. Algunos aéreos que deben ser dañados por un compañero para que caigan, u otros que disponen de un escudo que requiere una asociación específica de ataques para romper la barrera por poner los ejemplos de estos enemigos, necesitando que dominemos los distintos sistemas que nos encontraremos para lograr completar el juego. Con todo esto en mente, las batallas de Indivisible se pueden definir por intensas. Estamos seguros de que encantarán aquellos que están cansados de los lentos turnos clásicos. Eso sí, realmente es uno de los pocos elementos roleros del juego, pues el progreso está simplificado y no nos vamos a preocupar de conseguir nuevas armas, árboles de habilidades ni nada por el estilo. Hay un sistema de niveles y con los coleccionables podremos aumentar el poder ofensivo y defensivo. Por suerte, la gran cantidad de personajes y sus especializaciones nos permiten mucha flexibilidad a la hora de crear nuestro equipo, pero preferimos pensar antes en Indivisible como una aventura con combates de rol que en un auténtico juego de rol con plataformas. Para hacer un repaso al apartado técnico, lo primero que entra por los ojos del juego es su apartado gráfico, que combina animación tradicional 2D de alta calidad con escenarios 3D. Es bellísimo tanto en la exploración como en los combates, y no teme mostrar enemigos que ocupan media pantalla. Únicamente podríamos reprochar que algunas zonas no estén tan inspiradas o que se echen falta un poco más de vida en el segundo plano de la pantalla, pero es prácticamente perfecto en su objetivo de dar impresión de ser un anime jugable. La banda sonora tampoco se queda atrás en lo que se refiere al aspecto técnico del juego. Para crearla ha participado Hiroki Kikuta, compositor de la saga Secret of Mana, aportando unas melodías alegres con un auténtico aroma retro que no muchos juegos logran. Para ir cerrando, dentro de lo notable que es Indivisible, habría que recalcar que no juega en la misma liga que otros juegos de rol más puros, ni ese es su propósito, lo cual le permite eliminar mucho relleno del género, tales como las misiones de arcadero, la caza, etc. Desde luego, sus aproximadamente 20 horas de partida están muy bien concentradas y por eso nos ha gustado. Muchas gracias por ver el vídeo, chicos. Un saludo a todos. Recordad, si os ha gustado, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para las notificaciones, ya sabéis, y a jugar sin parar. Hasta la próxima, amigos. Chao, chao. 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 Chao.